Pero no acaban los problemas en los juzgados porque los funcionarios de justicia siguen protestando, se han manifestado esta mañana delante del Congreso, denuncian que la negociación con el gobierno está paralizada, también lo están muchos juicios, se han suspendido medio millón y se han retrasado millones de actuaciones. El lunes empiezan una huelga indefinida. Seguimos sin oferta económica y seguimos sin voluntad de negociar, es inconcebible, es inconcebible que un gobierno que se dice responsable esté abocando a la justicia este conflicto.